Hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube comoreparo.com en esta oportunidad vamos a revisar esta calculadora marca Casio algebra 2.0 que tiene problemas con la pantalla, se ha manchado la pantalla y no se ve claramente las funciones muy poco se ve como se puede apreciar en el centro de la pantalla hay una mancha que no permite visualizar las funciones de la calculadora vamos a proceder a desarmarla para poder encontrar la averiga vamos a sacar las pilas para poder desarmarla totalmente vamos a sacar los tornillos que lleva acá lleva uno ok y otra y otra y otra y otra y otra y otra cuatro tornillos ya tienen los largos la pila de la memoria vamos a seguir desarmando ya tienen otros tornillos aquí sujetan las placas y y y y y y por acá tiene el último ahora sí está totalmente desmontada la calculadora ahora voy a proceder a levantar este protector que tiene en la pantalla porque ese es el que se ha manchado voy a tener que sacarlo con mucho cuidado en el pegamento vamos a proceder a sacarlo con bastante cuidado y este se puede ver ahí que está manchado voy a proceder a hacer la limpieza para poder ver si está bien el cristal de la pantalla después de haber limpiado ya la pantalla del pegamento que ha quedado he procedido también a cortar la mica esta despolarizada para LCD que está su tamaño correcto voy a sacar el plástico que lo teje y vamos a sujetarlo en su lugar ahora sí vamos a proceder al armado de la calculadora realmente con mucho cuidado vamos a ponerlo en su lugar ya se ubicó en su lugar en los tornillos se fijan en otro tornillo se fijan se fijan voy a poner este que es el contacto para cierre la tapa posterior bien así vamos a poner la placa encima vamos a poner la placa encima esta parte de acá, esta de aquí, va la pila que sirve para la memoria, tiene 3 voltios esta es la pila de 3 voltios, esto se tiene para encima colocamos las pilas triple A como se puede apreciar, la pantalla se ve mejor los dígitos, ya no hay la mancha oscura que había antes, hay una pequeña mancha pero es mínima, pero si se puede apreciar todos los dígitos entonces queda operativa esta calculadora, si te gustó el vídeo dale un like y suscríbete